Me abandonaste, me destrozaste matando mi corazón Nada te hice, nada me hiciste, te marchaste sin razón No, 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 no puede ser, yo no sé qué voy a hacer Si te fuiste es mujer, destrozando mi ser, no lo puedo creer Me abandonaste, me destrozaste, no te puedo querer Si tú no vienes, solo me quedo Si tú no vienes, solo quedo pa'lante mami, mira que no me muero Si tú no vienes, solo me quedo Solo, solo, solo por el camino, mira me quedo Si tú no vienes, solo me quedo La rumba buena no es como ayer, sin tu cariño negra no sé qué hacer Si tú no vienes, solo me quedo ¡Vaya! 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 Si tú no vienes, solo me quedo Solo, solo, solo por el camino, mira me quedo Si tú no vienes, solo me quedo Y arrepentida ya llegará, buscando alivio negra y amor y paz Si tú no vienes, solo me quedo La rumba buena no es como ayer, sin tu cariño negra me moriré Si tú no vienes, solo me quedo Si tú no vienes, solo me quedo